La mañana del 20 de julio de 1923, hoy esta casa está convertida en un museo y biblioteca con el nombre del general Francisco Villa. En el exterior observamos dos placas, una que dice, en este sitio fue inmolado el general de división Francisco Villa el 20 de julio de 1923, el H. Ayuntamiento 1953-55. Hay otra placa conmemorativa que dice, en esta casa, hoy museo y biblioteca, se ocultaron los complotistas al mando de Melitón Lozoya y Jesús Salas Barraza, quienes tendiendo una emboscada salieron disparando sus armas sobre el automóvil que conducía el propio general Francisco Villa, quien iba acompañado del coronel Trillo y su escolta de dorados, habiendo sido cegada la vida del genial guerrillero y acompañantes, con excepción del coronel Ramón Contreras. Hechos estos ocurridos la mañana del 20 de julio de 1923, Comité pro Monumento al Ciudadano General de División Francisco Villa, al celebrarse el primer centenario de su nacimiento, 5 de junio de 1978. Los asesinos fueron, según cuenta la historia, Melitón Hurtado, Librado Martínez, José y Ramón Guerra, Jesús Salas Barraza, Juan Sainz Pardo, José Barraza, Ruperto Vara y José Sainz Pardo. Este último vive actualmente en Ciudad Camargo, Chihuahua. Es el único de aquel grupo que sobrevive. Contrapunto habló con él. ¿Nos podría narrar, nos podría comentar, cómo fue que organizaron el asesinato del general Pancho Villa? Bueno, las razones fueron estas. Primero, mataron a mi abuelo, por parte materna. Así empezamos. Después, mataron a tres tíos míos y dos primos hermanos. Y eso fue lo que nos hizo ya levantarnos en defensa social. En el río de Sestín, en Cochinera y Amador, son los ranzos donde se fraguó la cosa esa. Váganse, hijo, usted para... ¿Cuántos eran ustedes? Pues, ocho. Mire, hubo otra cosa que no la hablamos ahorita. Jesús Salas Barraza, en calidad de detenido, cooperó allí con nosotros. Que allá al principio quiso aparecer él como el jefe del grupo. Cosa que no fue cierta. Y esto se trató porque el Circo Veas, que entonces venía con mucha frecuencia por acá, le ofrecieron dos millones de pesos a Jesús. Pero entonces, al plantearnos a nosotros el asunto, le dijimos que no. Que ni nosotros, ni él, tenía que hablar una sola palabra al respecto. Porque él no conocía a fondo los secretos de nosotros. Que recordara cómo lo habíamos cogido. Nosotros estábamos en las fábricas de Francia con un señor, don Enrique Tricot, comprando los capotes. En ese tiempo llovía mucho. Fue en 1923. Y allí cogimos a Jesús. Porque él no quiso obedecer la orden del velador. Que no debía de penetrar nadie. Y mientras estuviéramos nosotros ahí adentro. Porque ya era hora de... Y que no debían de vender nada. El señor ese aceptó venderlos esos capotes por la amistad que llevábamos con él. Y así fue como tomó parte directa también Jesús. Pero no que estuviera en el acuerdo, ni mucho menos. Éramos solamente ocho los que estábamos. Que ya se los mencioné. ¿Quiénes eran? Melitón, librado, José Guerra, Ruperto Vara, José Barraza y Román Guerra que lo mataron. ¿Y quién otro? Ah, pues su servidor y Jesús, ocho. Así es. ¿Cómo fue? ¿Usted dónde vivía en ese entonces? En Amador. ¿Dónde está situado Amador? Amador está en Durango. Por el río Sestín. A unos, pues a algunos diez kilómetros de Cochinera. Cerca de Canutillo. Cerca de Canutillo. Canutillo está... El río Sestín es uno y el de Providencia es otro. Que es el que pasa por Canutillo, el río Florido. Y así va agarrando nombre. Pues este mismo río que sale ahí. El río Florido. Y ustedes, ¿por qué decidieron hacer esto en Parral y no en la hacienda de Canutillo o por ahí? Porque se nos prestó más en... Estuvimos haciendo la lucha por ver si lo pescábamos allá. Pero las partes donde nosotros nos podíamos colocar pasaba con mucha velocidad el carro. Y hubiéramos pensado perder las cosas. Y entonces pusimos un muchacho en Rosario para que ese nos dijera el mismo que dio la seña acá. Lo tuvimos en Rosario. Por ejemplo, cuando este venía a Parral, nos decía, ahí va ganado, tenga pastura lista. Y en esa forma sabíamos que iba. Él era el ganado. Y la pastura, pues ahí la traíamos nosotros en la centura. Y teníamos ganado en los corrales de ahí del rastro. Comprábamos ganado y se los vendíamos a los matanceros allí. Y la pastura la teníamos para alimentar el ganado en esos cuartos. En los cuartos de la Plaza Juárez, ahí en Parraje. En Parraje, esos cuartos. Por cierto que eran cuartos aislados. Y a la pared de en medio le hicimos nosotros una oración para estarnos comunicando. De el movimiento que nos dijera Juan, que así se llamaba el muchacho, que estaba pendiente del movimiento que hiciera vida allá. Porque está acá, allá para La Loma. Por toda la calle esa, ahí en La Loma. Y acá lo vio venir, nomás lo vio pasar y nos hizo la seña. ¿Cuál era la seña? La seña con un paño blanco se limpió aquí, que él venía manejando. Y al otro lado, si venía él, entonces se limpiaban con el paño al otro lado. ¿Cómo sabían ustedes que el automóvil del general Villa iba a pasar exactamente por esa calle? Porque no tenía otra por dónde pasar. Allí tenía que pasar por fuerza. Si lo único que estuvimos nosotros con pendiente, con recelo siempre fue, fue que allí salían los niños, hay una escuela allí. Hubo un intento antes. Hubo un intento, hubo antes y fracasó porque, pues no, hubiéramos matado a los niños. Y entonces la cosa no habría... Pues habíamos estado a perder todo. Con un niño que hubiera aparecido allí, nos habrían perseguido. Claro. Y así, ¿no? Entonces, aquel 20 de julio de 1923, ustedes estaban dentro de la casa donde guardaban la pastura y de ahí vieron venir el automóvil. El automóvil, sí. ¿Y dispararon desde adentro o...? No, no, no. Salimos a la calle, salimos más lejos de los cuartos que de aquí a donde estábamos sentados. Hasta la esquina de la plaza, ahí nos encontramos con él. No más que eso, se sorprendieron cuando nos vieron. Hicimos una ala para que no nos agarraran amontonados. Por cierto, a mí me tocó parar de aquel lado. De... Pero en la aserrada que quiso enfrenar, ya estaba muerto. Recibió muchos balazos. La idea era matarlo a él. Y ya nosotros, aunque nos quedáramos allí. Pero ya se vio la... La fasalidad de acabar con... Con todos. Se hizo. Ellos alcanzaron a defenderse. Sí, cómo no. Se defendieron, pues. Mataron a Román, a uno de los muchachos. Alcanzaron a defenderse. Si el que sí no sacó ni la pistola fue el viejo. Se asustó. No la sacó. Y un muchacho, Ruperto ese, se la sacó y agarró una bolsa que traían con puro oro. Eran por la raya de los soldados. Y luego le dijimos, no veníamos a robarlo. Veníamos a matarlo. Ahí deja la pistola a ver si le sirve a él. Y los centavitos también. Pero no veníamos a robarlo. Veníamos a matar. Ya sé. Y a quedarnos hay muertos también. Se dice que esa vez hicieron ustedes, pues, más de 300 disparos. ¿Es cierto? No, pero no, no. No es cierto, tantos disparos, no. El que más gastó dos cargas. ¿De cuánto es cada carga? De cada carga de siete cartuchos, catorce. Por ocho, pongan. Que entraron en acción también los rifles. Pero, dos, tres balazos. Después del asesinato, ¿ustedes qué hicieron? No, después del asesinato nos fuimos a los barrancos. A Sinaloa. Estuvimos en Mazatlán. Y ya le digo, regresamos con un ganado y se los vendimos a los carniceros de Parral en Arroyo Hondo. Y allí había muchos volantes donde nos ofrecían garantías, pero nunca los muchachos quisieron. Y les dije, pues, voy yo a calar, ya que nos escapamos, a ver si allá me toca. Y vine y me presenté con el gobernador, que era José Ignacio, Ignacio S. Enríquez. A Ignacio S. Enríquez le había matado al papá. Y por eso él nos ofrecía garantías. ¿Y usted siente algún arrepentimiento de haber participado en el asesinato del general Villa? No, señor, ningún arrepentimiento. ¿Quién se arrepiente de hacer una buena labor para un pueblo humillado, destrozado, como estábamos ahí nosotros? Nadie se puede arrepentir de matar a una fiera de esa.